Hola compadre, estaba buscando... ¿Dónde están la gente? Voy a buscar a la gente. Ah, sí. Ahora mismo voy a buscar. Oye, yo no vi, yo bajé solo de ahí arriba, por la escalera, nadie me fue a buscar ni nada. Mira a Rita Montaner. Rita Montaner. Ah, a Ernesto Lecubo o nada. No, esto no es de cuando en mi época. Este cuando en 1920, y este, oye, déjame ver, mira, tú sabes, ustedes han oído el canto, Kikiribu Mandinga, Kikiribu Mandinga, Kikiribu Mandinga, Kikiribu Mandinga, Míralo ahí. Rodríguez Fife, ve a ver si lo dice. Ah, sí, sí, déjame ver. Ese es el autor. Sí, claro. El trío azul de Rosendo Ruiz, dice. El trío, ese es el trío Cuba. Sí, sí, sí. Rosendo Ruiz. Rosendo Ruiz. Y los integrantes. Y los... Junco. Y ve a ver si no, ahí dice Rodríguez Fife. Rosendo Ruiz continúa con su producción musical El Esplendor de la Canción. Nació en Santiago de Cuba en 1880. Sigue para que tuve, Rodríguez Fife. Sus canciones, Boleros y Bambucos, tienen un estilo muy refinado y característico. Es profesor de guitarra para la que ha hecho un método de estudio que ha alcanzado tres ediciones. Exacto. Entre sus obras más populares están Mares y Arenas. María. Rosina y Virginia, Falso Juramento. Rosina y Virginia. Rosina y Virginia. No es justo proceder que tú me vas a la hacer en la vida, así, ¿sabes qué? Yo me la sé todas las cosas. Todo. Falso Juramento, Confesión y Otras. Confesión. Confesión. Yo quiero, guitarra mía, hacerte una confesión. Y ahí está el nombre, Rodríguez Fife. Sí, 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 ahí está. Ese es el autor de Kikiriu Mandinga. Compay, ¿por qué te llaman Compay Segundo? Ajá. ¿Cuál es la historia del nombre? Compay Segundo viene de cuando yo era del dúo de los compadres. Ah, ya. Yo fui quien hice el dúo de los compadres. Pero lo de compay viene de la provincia de Oriente. Sí, porque yo entiendo la palabra compay, ¿no? Pero en Oriente, en Oriente nos fuimos los amigos y nos decimos, hola compay, ¿qué pasa compay? Compa, compa, compay. Entonces yo hice el dúo de los compadres, porque éramos de Oriente. Claro. Entonces, el que canta de primo, compay, primo. Y el que canta de segundo. Ah, compay Segundo. Ajá, 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 ajá. Ahí está. Ya ahí viene el compay Segundo. Ah, perfecto. Un momento antes de seguir aquí, claro. ¿Quién? Déjame presentar. Sí, sí. O hace el nombre. Espero un momento, por favor. Espero un momentito. O usted, Rosendo Ruiz. Ese, Rosendito, sí. O usted, que sacó Kikiribu Mandinga. Ah, sí. Rodríguez Fife. Rodríguez Fife. O usted, Rosendo Ruiz. ¿Este, o Cuba? Sí, sí. O usted, de 1920, por ahí. Sí, señor. O usted, Rodríguez Fife. Ah, mire. Kikiribu Mandinga, Kikiribu. Esos son parte de los textos que nos escuchan. De Segundo, de Segundo, tocaba guitarra. Rosina y Virginia de Rosendo. Sí, sí. Pues yo no sabía que era de Rosendo. Yo tampoco. Rosina y Virginia. Qué linda. ¿Qué libro es ese? ¿Qué libro es ese? Es de Leder. Un libro que yo lo conseguí en Cuba. Ah, la música popular. Y este lo conseguí en Cuba. Dos lindas rosas tan perfumadas. Se disputaban su losanía. Y los pastores que la cuidaban, enamoradas de ella, vivían. El uno dice que sus pesares rocinan solo por calmar, podía. Y el otro dice que agravar su madre, si no se apiada de él. Ah, y el otro dice que si no se apiada de él, Virginia. Se columpian entre flores. Coño, ese es más lindo. ¿Cómo haríamos para darle una copia a usted? Oye, ¿tú vas a buscar a esa gente? No, ya viene, ya viene. Está autorizado. Yo no sé. Sí, 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 ya. Salvador viene para la casa. Sí, ya va. ¿Cómo hacemos para darle una copia a usted? Ah, ahora viene Salvador para la casa. Ah, compay Segundo, del duolo, compadre. El otro contaba de primo, compay, primo. Yo de segundo, compay Segundo. De ahí viene el nombre de compay Segundo. Compay Segundo, déjame hacerte otra pregunta. Háblame, déjame decirte. Porque me hablan los aviones, porque hace cinco o seis días llegué a La Habana, de Madrid. De Madrid. Son nueve horas de vuelo, y de Madrid, cinco días para acá, ahora, ahora. Claro. No he descansado, compadre. Claro, claro. Y estaba allá haciendo una película ahora. No, película no. No, hice una película también en La Habana, pero estaba grabando el disco allá en España. ¿Ahorita? Las Flores de la Vida. Ah, claro, claro. Ahora lo terminé ahí, 22 días en Málaga, en una montaña. Sí, 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 conozco. 22 días para hacer el disco. Ah, ya. ¿Cuándo va a salir? Claro, me dijeron que dentro de dos meses. ¿Vale? Y ya que estamos hablando de las Flores de la Vida, ¿no? Es un tema nuevo que tú has hecho, ¿no? Y, pero bueno, ¿cuáles son las Flores de la Vida, según tu opinión? Todo el mundo tiene las Flores, le llegan las Flores de la Vida, a todo el mundo. ¿A todos? Sí, eso es en sentido figurado, sentido figurado. Tú, por ejemplo, te llevo de un buen trabajo, un trabajo que gana plata, esas son las Flores. Llegaron las Flores de la Vida, a saludarte. Ahora, tú no eres inteligente y no te das cuenta, ¿bien? Bueno, ah, pero no, debe ser inteligente. Esas son mis Flores y esto tengo que cuidarlo, ¿no es verdad? Sí. Y ver las cosas. Sí, quiere decir, me ha llegado la oportunidad, esas son las Flores. ¿Y cuáles han sido las Flores de la Vida? Las Flores mías, me han llegado ahora con 93 años, que me conozcan en el mundo entero, en todas partes. A los 93 años, me llegaron las Flores, que ya ahora me conocen en el mundo. Antes me conocían allá en Cuba. En Cuba, claro. Nada más. Pero habrás tenido otras Flores, ¿no, antes? Claro, no, no, si yo tengo, mis Flores son viejas. Yo fui a México, yo fui a México e hice dos películas. En México, México lindo y tierra brava. ¿Eso reciente? En México, en 1938. Ah, 38, hace 64 años. Era presidente don Emilio Alcárraga. No, este, presidente de México, ah, se me olvidó. Me llegó don Emilio Alcárraga. Cuando la expropiación de petróleo allá en México, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. En 1938, ahí trabajé yo en dos películas. Y después cuando fui a La Habana, hice otra más. Bien, bien. Cuba, Canta y Baila. Ahí, con los compadres. Con los compadres. Entonces, yo trabajé en tres películas. Y ahora hice, trabajé en Buenavista Social Club. Claro, nosotros todos lo vemos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Nada, nada, bien. Ray Kudel fue a La Habana y allí preguntó por los valores artísticos. Le dijeron, ve a compadre. Y ahí me vio. Claro. ¿Y la relación con él? Hicimos la, bueno, porque ya es el disco también, que es mundial. Claro, claro. ¿Y con Wenders cómo le fue? Con el director. ¿Con el director de la película? Del... Del alemán. Sí, no, no, bueno, bueno. Hicimos, hicimos un buen recorrido ahí en La Habana. Llegamos hasta donde estaba Buenavista Social Club. Claro, claro. Esa era una sociedad de baile, se llamaba Buenavista Social Club, era de la juventud. Pero ya no existe ese. No, ni el edificio. Ni el edificio, qué pena, qué lástima. Pero ahí se sacaron a donde estaba. Y ahí hablé yo en la película, creo, con el presidente de la sociedad. De socialista, ese Buenavista Social Club con el presidente, ¿qué fue? Que todavía existe el presidente. Sí, yo lo busqué en el barrio. Sí, sí. Y me lo dijeron, mire, está el presidente. Así se ve la película. Ah, pero eso ya por los años 1920. 1920, la juventud estaba muy viva allí. Estaban las orquestas Arcaño y sus maravillas. Ese texto nacional, ese texto habanero. Todo eso estaba en boga. Claro, claro, claro. No, 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 no. Gracias por ver el video.